Cuantas cosas hice para alejarme Cuantas cosas hice para alejarte Pero tú nunca me dejaste Al fin, nunca me dejaste Cuantas cosas hice para alejarme Cuantas cosas hice para alejarte Pero tú nunca me dejaste Al fin, nunca me dejaste Y yo te amo, Cristo Te amo, yo te amo Y yo te amo, Cristo Te amo, te amo Y yo te amo, Cristo Te amo, yo te amo Yo te amo, Cristo Te amo, te amo Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tu amor Somos uno, somos uno Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Somos uno, desde la fundación del mundo Yo te amo, Cristo Te amo, te amo Yo te amo, Cristo Te amo, Cristo Yo te amo Yo te amo Te amo, Cristo Te amo, Cristo Te amo, Cristo Te amo, Cristo Gracias.